Buenas noches, al igual que en los adultos en los niños existen un montón de patologías que no afectan a los dientes, sino a los tejidos blandos que lo rodean. Esta noche vamos a hablar alguna de estas enfermedades con nuestra invitada que repite la doctora Nuria Fernández Quiroga. Como recordarán, ella es médico, especialista en puricultura y pediatría, además es odontóloga, trabaja en su clínica privada como odontopediatra y pediatra y además también en el servicio de pediatría del CHUS. Buenas noches, doctora Fernández. Hola, buenas noches. Pues vamos a empezar a hablar de una patología, la candidiasis oral, los hongos en las bocas de los niños. Muchas veces la gente piensa que los niños están exentos de que puedan tener esta enfermedad. ¿Es muy frecuente realmente los hongos en los niños? Bueno, no es que sea una enfermedad muy frecuente. La micosis oral ha sido considerada como la enfermedad de los primeros años de la vida de los niños, de los recién nacidos y de los ancianos. Lo que pasa es que a medida que han pasado el tiempo, pues se ve que no es solo eso. Es una enfermedad que afecta a pacientes enfermos, pacientes que reciben tratamientos, por ejemplo, con antibióticos, pacientes que reciben tratamientos con córticoides inhalados, que en niños hay, pues muchos niños que tienen bronquiolitis, que tienen asma. A todos estos niños se les recomienda que una vez que utilizan el inhalador que se enjuague en la boca para que no les quede el corticoide que facilitaría la aparición de los hongos. Entonces en los niños lo vemos fundamentalmente en los recién nacidos, cuyo contagio tiene lugar a través del canal del parto. Si la madre tiene hongos, pues puede contagiarse. Fundamentalmente así. Y después lo vemos en niños con ciertas patologías. Desgraciadamente no es muy frecuente, pero sí ocurre el sida en el niño. También es una patología en la que aparecen los hongos en la cavidad bucal. Después, si pasamos a la vida adulta, bueno, pues hay muchas otras causas, diríamos serían factores facilitadores de la aparición de hongos en la cavidad oral. Por ejemplo, lesiones de la mucosa, lesiones pequeñas que irritan la mucosa. Aparecen sobre esas lesiones una lesión, una mucosa irritada, pues ahí puede albergar el crecimiento de un hongo. La mayoría de los hongos son, la mayoría, el que causa una candidiasis oral con mayor frecuencia es la cándida. Y la cándida la tenemos en la boca, se dice que hasta en un 90% de la población. Pero se aprofita, no produce patología. Pero si se produce un factor facilitador, bueno, pues sí, sí que se podría contagiar, hacer patógeno. ¿Y cómo nos podemos, o sea, cómo podemos percibir que nuestro hijo tiene hongos? Y si es preocupante, ¿no? Porque muchas veces siempre que las madres vemos algo raro, pues una manchita o la mínima rojez, por ejemplo, en la piel del bebé, nos alarmamos, ¿no? ¿Hay que preocuparse si tiene hongos? ¿Cuánto suele durar? Sí, hay que preocuparse. Sobre todo en el periodo neonatal, donde el periodo neonatal se considera pues desde que el niño nace hasta los tres meses. En ese periodo, el niño tiene sus defensas muy bajas. Se considera un periodo de inmunodeficiencia. Entonces, la madre, para darse cuenta, cuando tiene, se le pone la boca blanca al niño. Claro que a veces, con la leche, restos de leche, también la boca, la lengua, sobre todo la parte que está, la parte de dentro del carrillo, lo que se conoce como mucosa yugal, se pone blanquecina. Para distinguirlo de lo que serían residuos de leche, por ejemplo, el niño acaba de mamar y le queda un poquito de leche, ya sea materna, ya sea albíbron. Si es leche, se desprende muy fácilmente ese coágulo blanco, desaparece y no deja una zona roja eritematosa. En cambio, si se trata de una candidiasis pseudomembranosa, que es la típica del bebé, no se desprende fácilmente. Entonces, eso es la forma que nosotros tenemos de diagnosticarlo. Y sí que le produce problemas al bebé, le quita apetencia, el niño está incómodo y después la boca y la candidiasis en la boca es una puerta de entrada para una candidiasis generalizada. A veces pueden tener incluso en el esófago cándidas, eso hay que tratarlo, es importante. ¿Y les produce dolor las lesiones o no? En bebés no lo sabemos. El niño puede estar inquieto, puede comer menos, puede estar irritable, pero no nos cuentan. Se supone que dolor, que no es doloroso, porque tampoco en los adultos es una cosa que sea dolorosa, pero desde luego que sí produce cierta incomodidad. Y por ejemplo, si nuestro bebé ha tenido una candidiasis, ¿es más probable que pueda padecer otra en algún otro momento o no tiene nada que ver? ¿Puede ser algo aislado? Si no se trata, si el niño no tiene una inmunodeficiencia, si el niño no tiene una enfermedad de base, no, no tiene por qué. Sería diferente que el niño, pues claro, los inmunodeficientes, ciertas enfermedades de base a veces, pues el hipotiroidismo, que es más frecuente, la candidiasis también, eso sí, pero si el niño es niño sano, no tiene por qué repetir. ¿Y hay riesgo de contagios? Si tenemos varios hermanos, tenemos que tener alguna medida de higiene, por ejemplo, eso me ocurre con toallas, ya no hablando con un bebé, porque prácticamente todo el mundo lo que utiliza para el bebé, lo utiliza solo para él, Sí, se puede contagiar a través de chupetes, claro, de chupetes, de biberones, cosas de estas, pero bueno, claro, los niños, si hay en casa un bebé y hay un niño de tres años, ese niño con facilidad va a coger el chupete del pequeñito, porque tiene celos, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. Y en cualquier caso, aparte de ser una candidiasis generalizada, que comentaba que puede evolucionar, de empezar así inicialmente con la boca, ¿hay alguna otra complicación o no? No, generalmente no, generalmente en un niño sano, digo, ¿no? En un niño sano, no. ¿Y cómo tratamos esta patología? Porque nos hablaba a lo mejor de enjuagues, en un bebé es una misión imposible. Hay preparados, que se tratan con los azólicos, preparados azólicos, que son en crema, que son en gel, pero generalmente son cremas que se aplican y hay que aplicarlas con el dedo, normalmente le decimos a la madre, pues que se lave las manos bien con su dedo envuelto en una gasa, entonces esta crema tiene que aplicarla por todas las zonas de la boca en las que se ve que tiene el hongo. Entonces los tratamientos tópicos generalmente son suficientes en un niño sano. ¿Y si evolucía, no, como nos decía, hacia allá la parte de...? Bueno, la candidiasis generalizada es muy complicada, pueden albergar cándidas en el corazón, es muy complicada, entonces todos estos necesitan ya tratamientos sistémicos, necesitan no solo tratamientos por vía oral, sino a veces necesitan tratamientos, tienen que ser hospitalizados y es una cosa compleja, más complicada. Bueno, o sea, que ante una lesión tampoco hay que alarmarse, pero sí mirarlo... Estar atentos, sí, 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 eso hay que tratarlo. Sí, hablamos muchas veces de los exagerados que somos a veces las madres, que a la mínima llevamos a los niños, pero bueno, todo en un término medio es necesario, porque, por ejemplo, se me ocurre, con una candidiasis los niños no tienen ningún otro síntoma, por ejemplo, fiebre o no. Pero el niño está rayante, el bebé suele ir al médico, o sea, algo hay que las madres captan y que lo llevan al médico. Entonces, claro, nosotros somos los que tenemos la obligación de diagnosticarlo. Bueno, vamos a pasar a la otra enfermedad que sí que ya es un poquito más dolorosa, prácticamente todo el mundo ha padecido a lo largo de su vida un afta, y sabe perfectamente lo incapacitante que es. En los niños también pueden aparecer aftas. ¿Por qué se producen las aftas en, no sé si puede aparecer algún bebé, en edades entre, no sé, tres años, cuatro años, cualquiera está expuesta a padecerlas? Sí, bueno, las aftas yo creo que las vienen diagnosticadas, o sea, la conoce la población general, es una lesión ulcerosa que asienta en la mucosa, siempre es mucosa no queratinizada, mucosa libre, que es una lesión pequeña, no muy grande, redondeada o ovalada, que mide menos de un centímetro de diámetro, que suele tener bordes eritematosos y que duele mucho, es muy dolorosa. Pero no van por eso al médico, no sea van, pero dice, va, tiene aftas, o sea, le restan importancia. Entonces, lo que se debe conocer de las aftas es que son lesiones de la mucosa oral, úlceras de la mucosa oral, muy frecuentes en niños, que se inician en la infancia y que, bueno, no duran mucho, pueden durar menos de dos semanas. Entonces, el tratamiento generalmente es un tratamiento atópico, hay montones de preparados que suelen ser tratamientos, bueno, pues con corticoides, que tiene un efecto antiinflamatorio, con algunas otras cosas que desinfectan, que mejoran la repitalización de las células, etc. Pero lo importante de las aftas, para mí, no son las aftas per se, porque lo que decíamos, bueno, están como desmitificadas, o sea, todo el mundo sabe que no tienen mayor trascendencia, pero justo lo que tenemos que saber es que las aftas, que duran más de dos semanas, es con las que hay que tener cuidado, porque ya pasan de ser atas a ser úlceras de la cavidad oral, y entonces la boca aquí viene siendo como una ventanita al exterior, pero no al exterior, sino una ventanita al interior de la boca. Entonces ahí, con esas lesiones, con esas úlceras que duran más de dos semanas, digamos, a partir de las tres semanas de persistencia, una úlcera en la cavidad oral, hay que buscar otras cosas, y otras cosas que pueden ser enfermedades ya sistémicas, enfermedades graves, como puede ser la enfermedad de Besset. Esta es una enfermedad que no debuta con frecuencia, es rara, por debajo de los 20 años, pero que sí la vemos alguna vez, por ejemplo, un niño, yo en algún caso de 12 años hemos tenido, es una enfermedad que debuta entre los 20 y los 40 años de edad, pero es una enfermedad sistémica, es una vasculitis, y es una enfermedad grave, es una enfermedad que se conoce con la triada de úlceras bucales, genitales, y alteraciones oculares, iridociclitis, son enfermedades importantes. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que tiene lesiones ulcerosas en la boca, y que también tiene afectación de los labios, la queilitis, y hemos tenido un caso de un niño con unos labios muy engrosados, que no se sabía lo que era, y que terminó teniendo una enfermedad inflamadora intestinal. Entonces, las aptas, bueno, son cositas pequeñitas sin importancia, pero lo que tenemos que ver, y también es importante conocer que las aptas son recidivantes, es decir, pueden durar poco, menos de dos semanas, pasan dos o tres meses y vuelven a repetir. Y bueno, no importa, eso no importa, y hay que tener claro, diferenciar qué es un niño que tiene aptas a un niño que tiene lesiones ulcerosas en la boca que repite. Hay bastantes enfermedades sistémicas, muchos virus que producen, pero bueno, las enfermedades víricas en los niños generalmente vienen acompañadas de fiebre, de malestar general, van al médico, hay muchas otras lesiones, pues la varicela, hay muchas lesiones en la cavidad oral, pero que son enfermedades sistémicas de fácil diagnóstico. De hecho, ya hemos comentado muchas veces que se diagnostican muchas enfermedades, lo que está comentando, sistémicas, por lesiones a nivel bucal. De todas maneras, yo, por ejemplo, que padezco aptas, aunque sabemos que es algo sin importancia, pues realmente duele mucho, te incapacita mucho, sobre todo las localizadas en bordes laterales de la lengua, o así te impiden comer, ¿no? Entonces, aunque todo el mundo más o menos sepa lo que es, sí que si esto le ocurre a un bebé de cuatro meses, y el bebé de cuatro meses no come porque le duele, la madre se preocupa, ¿no? Entonces, lo primero que preguntan, ya, lógicamente yo a estas edades no veo los niños, pero sí que un niño de diez años, ¿por qué le sale un afta a mi hijo? Primero. Y segunda pregunta, ¿qué hacen? Si esto es tan frecuente, ¿por qué no inventan nada que sea realmente efectivo? Porque a día de hoy, las aftas duran lo que dicen, una semana, lo normal, por lo menos doliendo, y hasta que desaparece la lesión, pues pueden pasar esas dos semanas. Pero parece que en una cosa tan frecuente no haya nada efectivo, que lo eches y desaparezca. Yo, en mi larga vida de pediatra, no vi nunca un afta en un niño de cuatro, por debajo del primer año de vida. O sea, son excepcionales. Aparecen en niños mayorcitos, un poco mayores. Mayorcitos, digamos, a partir de los dos o tres años de vida. El tratamiento, hay alivios, ¿eh? Y, bueno, y funcionan. Los damos para evitar el dolor, los hay. ¿Y por qué aparecen? Bueno, se cree que hay factores que facilitan la aparición de las aftas, como pueden ser lesiones mínimas, que pasan desapercibidas, de la mucosa. Es frecuente después de acudir al dentista, sin que se produzca visiblemente ninguna lesión de la mucosa, sin que se le haya hecho daño al paciente, pero la manipulación de la cavidad oral, a veces, facilita la aparición de las aftas. También se le atribuye, pues, a deficiencias de las tres cosas clásicas que en la boca, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitaminas del grupo B. Pero también se sabe que si se dan estas tres cosas, no disminuye el número de recidivas, el número de recaídas, digamos. Entonces, la etiología, la causa, no se conoce. No se conoce la causa. Encima, el tratamiento no es muy efectivo. Es una enfermedad que nos vuelve locos, la verdad. A los que lo padecemos y a los dentistas, porque el paciente no acaba de entender que no le puedes explicar 100% por qué lo tienes. Pero bueno, vamos a dejar las aftas, que son bastante engorrosas, y nos vamos a meter con otra patología, en este caso, una patología denominada mano-pie-boca. ¿En qué consiste esta enfermedad? Sí, bueno, es una enfermedad muy propia de los niños. Se caracteriza porque aparece entre los, digamos, niños pequeños por debajo de los cinco años. Entre el primer año, tampoco por debajo del primer año de vida lo vemos, pero sí entre, digamos, entre los 12 meses y los cinco años, más o menos. Y es una enfermedad producida por un virus, un Koksaki, que afecta, bueno, pues al organismo en general. Los niños tienen fiebre, una fiebre no muy alta, un malestar general, pero tampoco muy importante, están desganados, pueden tener una pequeña diarrea, porque también hay un virus que, dentro de esta familia, que afecta al intestino y produce una pequeña diarrea. Y nosotros la diagnosticamos porque la buscamos. Porque al explorar la cavidad oral vemos que aparecen pequeñas lesiones que ojalá fueran vesículitas y úlceras. Son puntiformes, muy pequeñas. Hay algún caso publicado en la literatura de enfermedad boca-mano-pie que tiene unas imágenes preciosas, pero son muy excepcionales. Nosotros las diagnosticamos, vemos unas imágenes puntiformes, el cuadro general de malestar, un niño que tiene fiebre, y buscamos a ver si hay en las manos, a ver si hay en los pies. Y efectivamente, aparecen en los pies también y en las manos unas lesiones puntiformes que aparecen como unas vesículitas que luego se buceran o no. Y lo que tenemos que saber es que no siempre está en las tres ubicaciones. En la boca tiene que estar porque si no es la más frecuente, pero luego en los pies y en las manos no siempre está. Y además puede estar también un poquito en las piernas, hasta la altura de las rodillas, a veces en el culito. Es una enfermedad limitada a sí misma, no requiere ningún tratamiento específico, sí un tratamiento paliativo, antitérmicos, más o menos este tipo de cosas, hidratarlos bien, que coman cositas que no tengan ácido para que no les pique la boca, yogures, cosas que los niños aceptan fácilmente, hidratarlos bien y nada más, y se pasa. Hombre, desgraciadamente puede afectar a veces al sistema nervioso central, produce una encefalitis, pero bueno, es muy excepcional. Sí, doctora, porque las enfermedades producidas por los virus, realmente el tratamiento suele ser lo que aumentaba, paliativo, ¿no? Hay que padecerlo, aguantar que dure el brote más importante y... Bueno, por los virus, los virus buenos, digamos. Porque hay muchos virus que son terribles, no queremos hablar del SIDA, por ejemplo, porque la causa es un virus, ¿no? Afortunadamente, pues la mayoría de las enfermedades infantiles producidas por virus son enfermedades que los niños, la propia naturaleza, va superando. Es una forma de inmunizarse, hay la forma natural de inmunizarse, que es estar en contacto con la enfermedad, con la gente, con el virus, con la bacteria, con lo que sea, y la forma activa de vacunación que hacemos, la inmunización que hacemos con las vacunaciones, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, pues eso, los niños, las enfermedades víricas de los niños, las van superando, las van superando bien. Las llevan peor, yo creo, que las madres a los niños muchas veces. Y los adultos, porque un niño o una varicela la llevan muy bien, y un adulto, una varicela lo deja fastidiadísimo, ¿no? O sea que, sí, la naturaleza más o menos, pues va defendiéndose. ¿Y la duración de esta patología, más o menos, cae? La enfermedad, pues cuatro o cinco días. Es breve, no es una enfermedad que dure mucho. Y en cualquier caso, no incapacita mucho al niño. Quizás por el estado de malestar, no por las lesiones en sí. Sí, no, no, no. Está, pues es un malestar general, pero el niño corretea, el niño juega, no, no es una enfermedad que el niño esté tirado, no. ¿Y es contagiosa? ¿Hay que tener precauciones? Es epidémica, digamos. Es frecuente, pues en primavera, es epidémica. Bueno, y ya para acabar, me gustaría que nos dijera otro virus que también produce algunas patologías, los herpes, ¿no? Los famosos herpes en la boca, en adultos, pues los vemos muchas veces los labios, así. ¿En niños es frecuente? Sí, es una enfermedad muy frecuente en la edad pediátrica. El porcentaje, de hecho, es la forma de adquirir la inmunidad. La mayoría de los adultos, o sea, también como el 90% de la población adulta estamos inmunizados porque hemos pasado la enfermedad de niños. Entonces, bueno, y también es producido por el virus herpes del grupo virus simple, virus herpes simple 1, el 2 afecta al área genital. Y también se caracteriza por un cuadro febril y lesiones en la cavidad oral. Pero es variable esta enfermedad. El herpes infantil, o sea, la estomatitis, la gengibostomatitis herpética, el grado de presentación es muy variable. Hay niños que tienen lesiones, pues en toda la cavidad oral, afecta a toda la cavidad y respeta al paladar, por ejemplo, estas lesiones del herpes. Y, bueno, están enfermos, se resisten a comer, a beber, porque les duele. Hay que tener cuidado, procurar que se hidraten, ofrecerles líquidos, porque si no beben, hay niños que se pasan el día y no beben. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero, bueno, en general lo llevan bastante bien, o sea, que no requiere hospitalización. Pero hay algunos casos que la afectación es tal que el niño requiere hospitalización y requiere hidratarlo, o sea, que es muy variable. ¿Y puede afectar a cualquier edad? O sea, ¿desde recién nacido a 12 años? También es más frecuente en niños un poco mayorcitos, por encima del primer año de vida. Pero, bueno, si no la han pasado, sí que puede afectar a cualquier edad, puede darse en cualquier edad. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento es paliativo también. Hidratarlos bien, conseguir que beban. Las lesiones se pueden limpiar con algún gel, alguna cosa localmente. Hay que procurar, si el niño tiene dientes, ya facilitar la higiene dental, con un cepillo muy suave, incluso con el dedo envuelto en una gasa, cepillarle los dientes con cuidado, porque son muy dolorosas, son lesiones muy dolorosas y no es fácil. Y los niños no se dejan y te dan pena y no sabes qué hacer y todas estas cosas. Y es una desesperación y en vez dura la semana que dura la enfermedad, toda la casa se trastorna. Sí, sí, sí. Bueno, doctora Fernández, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche otra vez con nosotros. Ha sido un placer tenerla de nuevo. Encantada. Pues ya lo han visto, hay muchas lesiones que debutan en las bocas de los niños que inicialmente pueden tener apenas ninguna importancia y que si se dejan evolucionar sí que puede derivar en un cuadro de una patología más relevante. Por lo tanto, acudan a su pediatra o a su odontopediatra si ven alguna lesión diferente en la boca de sus hijos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todos los espectadores de Correo Televisión y TV27 Barbanza. No se olviden de que la próxima semana tienen una cita con Esta Boca es Mía.